Sandra, cerca de 300 puntos de vacunación estarán habilitados este fin de semana en una jornada de vacunación familiar, que lo que busca es que niños entre los 1 y los 11 años refuercen su inmunización contra las enfermedades prevalentes en la infancia como sarampión y rubeola. Esto para disminuir el riesgo de que surjan casos de ese tipo aquí en la capital del país, en donde enfermedades como el sarampión están completamente erradicadas. También hay que decir que estarán habilitados esos puntos de vacunación para que los menores completen su esquema de vacunación o que lo inicie, porque recordemos que hacen falta por iniciar ese esquema un poco más de 300.000 menores en la capital del país justo cuando se regresa a clases presenciales sobre la vacunación. En Bogotá habló el secretario distrital de salud. Nosotros tenemos muy buena cantidad de Sinovac, muy buena cantidad de Janssen y tenemos muy buena cantidad de AstraZeneca, que estuvimos un poco escasos, recibimos AstraZeneca en los últimos dos días. ¿De qué tenemos muy poquito? De Pfizer y de Moderna. Eso llevó a que el gobierno nacional nos diera la instrucción a Bogotá y a todo el país que la Pfizer y la Moderna no se pueden utilizar para refuerzos. Precisamente nos encontramos en el Colegio Técnico Internacional de Funtivo, en donde se realiza una jornada de vacunación a esta hora. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Qué vacuna viene buscando? La Sinovac, pero que no la hay. ¿Le creen que no la había? No, entonces me van a colocar otra. ¿Y usted viene para qué dosis? Para tercera. ¿Tercera dosis y con qué inició su esquema? Con la Pfizer. Con la Pfizer, que le correspondería entonces a AstraZeneca como refuerzo. El secretario de Salud también se refirió a la ocupación hospitalaria en Bogotá y al riesgo que hay de que la ciudad entre en alerta roja. Esto fue lo que dijo. La hospitalización en UCI está cercana al 80% en las camas que tenemos destinadas a COVID y en las que tenemos destinadas a todo tipo de patología unos punticos por debajo. O sea, estamos muy altos. Sin embargo, recuerden que cuando Bogotá requirió su máxima capacidad de unidad de cuidados intensivos, subimos a 2.700 unidades de cuidados intensivos. Son 40 los puntos de vacunación que están habilitados por el distrito para que los ciudadanos completen y continúen con su inmunización contra el COVID-19. Sandra, usted tiene más. City Noticias del mediodía por toda Bogotá. Seguimos adelante con más noticias. Marco, gracias. Muchas gracias.